El día de hoy voy a nada más y a nada menos que estar en la calle y preguntar a cualquier persona que pase a ver si está suscrito a mi canal y le daré un premio. Así que, sin más que decir, comencemos. Ok, habrá que esperar a algunas personas que pasen por esta vecindad y luego vamos a otra parte, ok? Tres días después. Ay rayos, ya llevamos mucho por aquí así que... Uy, allá viene alguien. Oh, hola. Mmm, ¿cómo que usted lo conozco de alguna parte? Claro que sí, yo soy Mr. Beats. ¿Mister quién? Beats. Ya, mi fe, ¿entonces tú eres ese famoso youtuber? Claro que sí, y una pregunta, niño. Sí, puedes hacerla. ¿Usted está suscrito al canal de Mr. Beats? Me encantaría, pero es que yo no tengo celular y bueno, pues sí, me encantaría suscribirme al canal de usted, pero... Desgraciadamente no tengo celular. Mmm, y en esa ocasión, yo le regalo un celular. Mmm, chance. Gracias, Mr. Beats, usted es el mejor. Ahora sí, ya tengo un celular para ver videos. De nada, niño. Eso sí, si te suscribes a mi canal. Claro que lo voy a hacer. Sí, yo ya tengo celular. Oye, Kiko, oye, Kiko. Sí, ¿qué pasa, chavo? Ya tengo celular. Por favor, chavo, tú ni siquiera tienes dinero para comprar tu celular. ¿O te lo robaste? Oh, no, yo no me robaría un celular. No, me lo dio ese señor de allá. Es el Mr. Mr. Bean, Mr. Peter, bueno, lo que sea. Pero ese famoso youtuber, el humilde. Eh, ¿sí te acuerdas que estabas yendo ese día? Eh, no me acuerdo muy bien que digamos. Eh, ¿el que curó a mil personas de la ceguera? Ah, sí, ya me acordé. ¿Él te dio el celular? Claro que sí. Ja, 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 tú, por favor. Ah, no seas mentiroso, chavo. No, en serio, él me regaló su celular. Bueno, no es que me regaló un suyo, sino que me regaló un celular. Me había preguntado si yo había estado suscrito a su canal y... ¿En serio? Cuéntame más, cuéntame más. Y es que, bueno, eh, me andaba preguntando si yo me suscribí al canal y le dije que no. Y, bueno, él me dio el celular por eso. Uh, uh, sí, y mira, tengo un celular. Uh, vaya, parece que alguien más se acerca por aquí. Uh, 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 ¿usted, usted, 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 usted reirió? ¿Qué le regaló ese celular a ese niño? Claro. ¿Pero por qué se lo regaló? Si no está suscrito a su canal. Bueno, él dijo que sí iba a suscribirse, pero como no tenía celular, yo se lo regalé. Oh, oh, ¿entonces me regaló un celular a mí? Eh, depende. ¿Estás suscrita a mi canal? Eh, no. Y, eh, y tienes teléfono, televisor, computadora. Ah, sí, sí, tengo eso. Entonces, ¿cómo que no te suscribiste a mi canal y quieres que te dé un celular? Eh, porque él no tiene nada. Pero tú sí tienes y no estás suscrito. Lamentablemente no te puedo dar nada. Ah, espera, ya le diga un comentario, por favor, deme algo. Pensándolo bien... Toma, una escoba, para que ayudes a barrer a tu casa a tu mami. ¿En serio me va a dar una escoba? Claro que sí. ¡La voy a acusar con mi mamá! ¡Mamá! Uy, pero ¿cómo grita? ¿Qué pasa, mi vidura? ¿Qué te dice don Ramón? No me hizo nada, ese señor. ¿El de allá? ¿El guapetón con mi bote? Sí, ese de ahí. No me quedo dando un celular. ¿Cómo que no te quiso regalar mi celular? Eso déjamelo a mi, tesoro. Ah, pero señora, es que yo... Es que él... A ver usted, ¿por qué no le quiere dar un celular a mi tesoro? Ay, pero señora, déjeme explicar... Déjeme explicar... En la próxima vez, no le dé su celular a su abuela. Vámonos, tesoro, no te juntes con esa chusma. Sí, mami, chusma, chusma. Me lleve el chanfle. Me lleve el chanfle, me lleve el chanfle. Mr. Beast, usted por si acaso... Si no le va a dar el celular a su abuelita, ¿me lo da a mí? Y no te doy otra nomás porque yo soy Mr. Beast y ya no... Ok, vamos a seguir esperando. Uy, allá viene una persona. Oh, pero ¿qué es usted? Ah, una pregunta, señor. Sí, ¿qué pasa? Eh, ¿usted está suscrito al canal de Mr. Beast? ¿Mister quién? ¿Beats? Chanfle. No me diga que usted es el youtuber famoso. Claro que yo soy yo. Oh, ¿y qué viene a hacer aquí? Pues bueno, iba a redarle premios a aquellos que están suscritos a mi canal. ¿Premios como qué? Eh, bueno, como dinero, televisión... ¿Dejo dinero? Sí, claro. ¡Deme dinero, por favor, para pagar los 14 meses de renta que debo, por favor! Eh, por favor, hable bien que no lo entiendo. Que me dé dinero para pagar los 14 meses de renta que debo. A ver, señor, usted no me meta con sus problemas financieros. Yo no tengo la culpa que usted no pague sus 14 meses de renta que debe. Aunque, bueno, sí le puedo dar, pero ¿está suscrito no a mi canal? Eh, no. Entonces no le puedo dar dinero. ¡Por favor, deme, por favor! Dije que no. ¡Oh! Ok, hasta allá me dan ganas de ya no hacer esto. Ok, vamos a seguir esperando. ¡Uy! Allá hay una esponja viviente. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me diga! ¿Usted es Mr. Beats? ¡Claro! Diven a hacerte una pregunta, esponja amarilla viviente. ¿Y cuál es? Eh, ¿estás suscrita al canal de Mr. Beats? ¡Claro que sí! ¡No me mire! ¡Vaya! Si estás suscrito al canal de Mr. Beats, entonces te voy a dar un pequeño premio. ¡Sí! Como premio por suscribirte a mi canal, te daré un McDonald's. ¿McDonald's? ¿Qué es McDonald's? Bueno, es una empresa que hace comida rápida como hamburguesa. ¡Uy! Y este tiene juguetes. ¡Déme lo, déme lo, déme lo! ¡Vaya! Jamás había tenido un McDonald's con hamburguesas. Y por cierto, ¿es esa es famosa? ¡Claro que sí! McDonald's es la compañía de hamburguesas más famosa de todo el mundo. Entonces no aceptes ese regalo. No vas a aceptar ese McDonald's. ¿Don Cangrejo? ¿Pero qué usted hace aquí? Bueno, eso es muy simple. Tú no vas a comer comida del enemigo. Solamente vas a comer la nuestra. Sí, pero es que yo quiero probar a ver si está tan deliciosa como dicen. No, ya te dije que no, muchacho. Y anda al cruz de ese cascarudo a cocinar cangreburgers. Ok. Bueno, tuvimos que irnos a otra parte porque por allá estaba medio raro. Así que vinimos por acá en un bonito lugar. Que bonita casa, ¿eh? Mucho más bonita que la mía. Pero bueno, vamos a esperar a ver cualquier persona que venga para acá y preguntarle si está suscrito al canal de Mr. Beats. Una hora después. Allí hay una niña. Vamos a preguntar. Ok. Hola, niña. ¿Qué te parece? ¿Te parece a Dora la Exploradora? Soy yo, Dora la Exploradora. Ah, ¿eres Dora la Exploradora? Claro que sí. Sí, una pregunta, niña. ¿Estás suscrito al canal de Mr. Beats? Eh, no. Ok. ¿Qué hace con un niño? Pues bueno, es que, es que, es que, es que, bueno, es que el mono lo vendió a los, a los, a los, a los, no, mejor no digo nada. Además, yo no necesito dinero. Además, porque ya voy a hacer un videíto. ¿Un video? ¿De qué? Pues bueno, voy a hacer mi primer capítulo de la serie. Dora, la Controladora. ¿Dora la Controladora? Sí, va a ser muy chéverísimo. Sí, ahí es donde me pega con un vaso. Eh, ok. No se preocupe, que yo sí veré su video. Gracias. Uy, ahí hay otra persona. No me diga. ¿Usted es Mr. Beats? Claro que soy, soy Mr. Beats. Así que vengo a hacerle una pequeña pregunta, gato azul viviente. Eh, sí, ¿cuál es? ¿Estás suscrito al canal de Mr. Beats? Claro que sí, estoy suscrito a su canal. Se lo mire. Vaya, sí es un auténtico suscriptor de Mr. Beats. Así que como regalo le doy... Eh, déjame buscar por aquí. Tenía el... A ver, a ver, a ver, a ver. Ajá, aquí está. ¿Y es una vela mágica? La vela ha estado ahí. Usted, señor, ¿cómo se atreve a robar la vela mágica? ¿La vela mágica? ¡Claro! Es en la cual nos dan los poderes para ayudar a las personas necesitadas. Ah, lo siento, es que estaba en la bolsa de... ¡Car! No me diga que tú pusiste esta vela. Sí, era una broma. Así que tú fuiste, ¿verdad? Eh, sí. Por así... ¡No se vas a saber! ¡Yo soy yo! Esperé, por favor. Mientras Parcher recobra la calma, veamos cómo va la fiesta de Bob Spong. ¿Estás bien, Carl? Eh, sí. Más o menos puedo sostenerme por la paliza que me dio la abuela. Ok, bueno. Por lo que iba diciendo, te iba a dar un regalo. No me digas que vas a traer esa vela. No, 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 no. Esta vez va a ser otra cosa. Eh, vamos a ver por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? Un Lamborghini. ¡Uy! Me encantan los Lamborghini, pero soy un niño y no tengo licencia de conducir. Así que... Ah, sí. Entonces te puedo regalar otra cosa. Entonces, te puedo regalar una televisión full HD. ¡Uy! Una televisión, pero ya tenemos un... Bueno, no tenemos una... Ya tenemos una pantalla de televisor full HD. No es necesario que me den otra. ¡Ay, rayos! Bueno, entonces otra cosa. Total. Una laptop, último modelo. Oh, hasta flota. Sí, es que es de último modelo y muy tecnológico. Sí, pero ya tenemos una laptop que también flota. Ah, creo que ganan muchos en esta serie del increíble mundo de Bumble, ¿verdad? Sí, sí, ganamos mucho. Ganaremos más si ya se llenara la película. Entonces, si comes una KFC. ¡Ah, KFC! Pero la venta de alimentos ahora no tengo hambre. ¡Ay, rayos! Cuando muere la vida, no lo acepta. Ay, el peor de Mr. Pete, no entiendo. Pero bueno, vamos a intentar con una última cosa. ¡Dinero! ¿Alguien dijo lo que yo creo que dijo? Oh, 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 un ladrón. Claro que sí, Gato Azul. Soy un ladrón. Y yo vengo a asaltar a Mr. Pete. ¿Qué, usted no me puede asaltar? Yo soy Mr. Pete, ser humilde. Yo le puedo regalar dinero. ¡Claro! Deme todas las cosas que tenga. Así me estará regalando. Como lo hace con toda la gente. Eh, mmm, mmm, se me ocurrió una idea. Usted puede salir a mi video de... Eh, ¿cómo lo puedo llamar? Eh, mmm, contraté a un ladrón para que me encuentre y me robe todas mis cosas. ¡Uy, sería un espectáculo! ¡Uy, sería un nuevo video! ¿O salir en un video de YouTube? Ah, nunca lo había pensado. ¿En serio? ¿Tengo que salir en ese video? ¡Claro! Usted va a salir en el próximo video. ¡Oh, qué bien! Y me va a pagar, ¿verdad? O si no, me lo mato, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Le voy a pagar. No se preocupe, le voy a pagar. Oh, bueno. Entonces, sí acepto. Así que, bueno. Tiene que darme nomás su dirección para verlo. Ah, no se preocupe. Eh, no, no, no me llame. Yo lo llamo, ¿ok? Puede irse. Ajá. Y esa sí, como intimide a Mr. Meats. Oye. Ah, pero bueno. Ahí está tu dinero. Gracias, polón. Yo quería dinero para comprarme dulce. Y bueno, amigos. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de suscribirse. Y el que se suscriba a mi canal, le daré 30 mil dólares. Así que, ¡nos vemos! Para que nadie se mete con la vela mágica. Ajá. Y el que está ahí, ¿no? S me ha disfrutado. No sé.